Bueno, vamos a empezar con este curso del Complemento Estrategia Cuánta. La idea es empezar a ver para qué sirve, cómo lo podemos utilizar. Básicamente, este complemento es un valor agregado que tiene táctica por poseer abono activo, contratado, digamos, y vamos a poder utilizar esta herramienta, que básicamente lo que nos permite es utilizar un sistema de mensajes automáticos acerca de determinadas áreas del sistema, acerca de facturas, acerca de presupuestos. Vamos a ver que hay muchas alertas posibles. La idea es que nosotros podemos configurar esta herramienta, este Cliccom, para que el sistema automáticamente, cada cierto periodo de tiempo, nos avise, ¿no?, de alguna manera. Puede ser a través de algún correo, puede ser a través de alguna alerta en táctica, puede ser algún mensaje de texto. Ahora vamos a ir viendo cómo lo podríamos ir trabajando. Entonces, en principio, digamos, para acceder a lo que es este complemento de Cliccom, tenemos que acceder desde el inicio de Windows, ¿no? Vamos a inicio de Windows, todos los programas, buscamos la carpeta de táctica, y dentro de esta carpeta vamos a ver, ¿no?, que está táctica, está el administrador, tenemos buenas opciones, y una de esas opciones es el complemento de Cliccom. ¿No? Una vez que nosotros ingresamos, ¿no?, digamos, por dicho, seleccionamos este complemento, vamos a ver una ventana de logueo que es muy similar a la que vemos cuando nos centramos a táctica, ¿no?, o al administrador, es lo mismo, ¿no? Acá tenemos que ingresar nuestro usuario con la contraseña, si tiene, ¿no?, aceptamos y nos logueamos. Vamos a ingresar ya al complemento, este es el lugar donde podemos empezar a configurar las alertas. Entonces, vamos a ver en principio que tenemos estas tres solapas, alertas, logs, importaciones, porque, bueno, vamos a poder ver distintos tipos de información o generar distintas actividades, ¿no? Ahora vamos a ir viendo cómo lo trabajaríamos. En principio, en esta solapa de alertas, es donde nosotros podemos empezar a dar de alta todas las que nosotros queramos, ¿no?, digamos, para trabajar desde este lugar. Todo lo que se va acá son filtros, porque si ya tenemos alguna alerta configurada, podemos filtrar para ver solamente esa alerta en particular, ¿no? Acá tengo filtros por usuarios, acá podría poner todos los usuarios, o por nombres, o por estados, o por tipo de alerta, esto vamos a ponerlo en principio en todo, ¿no?, de todos los días o algún día en particular. Entonces, podemos buscar y ver listados de todas las que tengamos configuradas. En este caso, como no tengo ninguna todavía, este pistado va a estar en blanco, ¿no? No tenemos nada porque no se dio de alta ni de alerta por el momento. Entonces, con el botón derecho, ya podemos empezar a dar de alta las alertas. Botón derecho, nuevo, y se abre esta ventana donde la podemos configurar. Se le puede, en principio, asignar un nombre, el que nosotros queramos, digamos, lo podemos quitar a mano, o podemos dejarlo en blanco para que el sistema lo complete automáticamente. Ahora vamos a ver que el nombre me lo trae automáticamente por defecto, según cuál sea la alerta que yo seleccione, ¿no? Entonces, para eso, vamos al que está más abajo, que dice tipo, viene después. Y en este campo de tipo, a la derecha, tenemos un buscador, donde podemos buscar y seleccionar. Este es el listado, digamos, de todas las alertas que tenemos disponibles, ¿no? Podemos indicar o seleccionar, digamos, alguna alerta para que el sistema nos avise acerca de las actividades que tenemos en táctica sin referencia, o que nos avise acerca de la cantidad de correos que no están enlazados, o que no estén leídos, o los históricos creados. Hay, digamos, distintos tipos de alertas para distintas áreas del sistema, ¿no? Acá tenemos, no sé, de correos, tenemos de cheques, tenemos de empresas, de facturas, bueno, de pedidos, hay presupuestos. Hay varias, digamos, que ya tenemos disponibles para, digamos, para seleccionar, ¿no? Y también está la posibilidad de dar de alta una consulta personalizada, que esto es un poco más complejo, porque para poder utilizar esta herramienta hay que editar esta consulta, digamos, tenemos que darla de alta, es una consulta de base de datos, para que el sistema a lo mejor nos avise otra cosa que no tenemos en este listado, ¿no? Porque acá ya tenemos algunas consultas pre-configuradas, ¿no? Tengo, para que el sistema me avise acerca de los cheques disponibles para depositar. Pero a lo mejor yo quiero otra cosa que no está acá, ¿no? No sé, no la tengo. Entonces, con esta consulta personalizada se puede dar de alta algún tipo de información distinta, ¿no? El tema es que hay que configurarlo. Por eso es que esto, en principio, no lo mostramos, digamos, lo mencionamos, pero no vemos un ejemplo porque es un poquito más complejo, ¿no? Y no viene tan al caso para ver lo que se trata, ¿no? De esta herramienta. Entonces, lo que hacemos, en principio, es elegir la que nosotros queramos, ¿no? Queremos incluso para cumpleaños, ¿no? Si los tenemos cargados en táctica, para que el sistema nos avise los cumpleaños que se vienen en los próximos tantos días. Para cualquiera, digamos, de las alertas que listamos, vamos a tener a la derecha algunas opciones, ¿no? Que van a cambiar porque va a depender de la que esté seleccionada. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, quiero ver, o quiero que el sistema me avise acerca de actividades que no tienen referencia, ¿no? Actividades cargadas en táctica, pero que no se les puso ninguna referencia. Entonces, acá podemos configurar, en este caso, de qué usuarios, ¿no? Si queremos que sea de cualquier usuario, que sea de todos, o solamente de un usuario o de otro, ¿no? Acá, por ejemplo, puedo decirle que sea de todos. Si tenemos algún grupo, dado de alta en táctica, ¿no?, para los usuarios, podemos elegir, ¿no?, qué grupo queremos que nos tome. Podemos filtrar usuarios bloqueados para que no los tome en cuenta, que no incluya al administrador, ¿no?, que lo excluya directamente. La cantidad de días, digamos, para atrás, ¿no?, que fue creada. Si queremos que contemple llamadas, reuniones o acciones, o alguna de las tres. Y siempre para cualquiera, ¿no?, que nosotros editemos, tenemos una vesta previa. Y esto nos permite ver si tenemos o no tenemos, ¿no? Acá, por ejemplo, no tengo, pero acá tenemos siete días. En esta base de demo, digamos, que tengo acá, tengo cosas muy viejas. No sé si voy a llegar a ver, 355. No, vamos a ponerle un número alto, 1500. Ahí está. Acá tengo, por ejemplo, estas actividades que no tienen referencia, ¿no? Esta es una vista previa, una vista previa que me está mostrando si tengo o no, y cuáles son. Me está mostrando que tengo una actividad, en realidad tengo tres actividades con la empresa A. Son tres llamados, son de tal fecha, con tal usuario, con tal nombre, digamos, nombre y apellido del contacto, digamos. Y después información interna, ¿no?, el ID de usuario, el ID de contacto. Esto es información interna de la base de datos, digamos, que podemos dejar así, dejarlo de lado. Pero, digamos, que en este caso, lo que el sistema me estaría avisando son estas, digamos, me estaría alertando acerca de estas tres actividades porque son las que no tienen referencia en los últimos 1500 días, en este caso, ¿no? Porque en esta demo, bueno, tengo cosas muy para atrás. Entonces, para cada una de las alertas que nosotros realizamos podemos editar y configurar cómo queremos que sea el aviso, ¿no? Si queremos que a lo mejor el sistema nos avise de los cumpleaños que se vienen en los próximos 30 días, que no nos avise si tenemos un cumpleaños dentro de seis meses, ¿no? En la vista previa también podemos ver si tenemos o no tenemos. La vista previa simplemente es para ver cuáles son los resultados que nos traería con esta configuración. Yo podría poner, por ejemplo, bueno, facturas también. Vamos a poner acá estas facturas con saldo pendiente, por ejemplo, ¿no? Son facturas que todavía no están canceladas, tienen un saldo con ese cliente. Y vamos a ver que en muchos casos tenemos esto que dice aviso a cada cliente o aviso a usuario. Y eso es porque, por ejemplo, ¿no? En este caso, que son facturas con saldo pendiente, nosotros podríamos seleccionar este alerta, ¿no? Aviso a usuarios para que nos avise a nosotros acerca de todos los clientes con los que tenemos facturas con ese saldo, ¿no? Que no está cancelado todavía. O podríamos, por ejemplo, seleccionar este que está arriba que dice aviso a cada cliente para que el aviso, digamos, que el aviso, digamos, no sea para nosotros, sino que sea para ese cliente, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos, no sé, por dar un ejemplo, tenemos cinco clientes. Con los que tenemos facturas pendientes, ¿no? Que todavía no están canceladas. Si tenemos esta opción que está abajo, si utilizamos esta alerta, nos va a enviar un correo a nosotros. Por ejemplo, enviaré un correo a mí avisándome cuáles son esos cinco clientes. En cambio, si elegimos esta opción que está arriba, el aviso a cada cliente, se va a enviar un correo para cada cliente avisándole que tiene facturas con saldo pendiente. Está bien, digamos, acá nosotros para cada uno de estos casos, donde tengamos, ¿no?, este paréntesis, podemos elegir si queremos que el aviso, en el caso, por ejemplo, que sea un correo, ¿no?, que el correo sea para el cliente o que sea para nosotros, avisándonos cuáles son esos clientes que tienen facturas con saldo pendiente o facturas pendientes de cobra vencer o vencidas. Acá tenemos varias posibilidades. Entonces, empezamos con esta, ¿no?, facturas con saldo pendiente, como para ver un ejemplo, ¿no? Entonces, yo elijo esta opción. Quiero que el sistema me avise acerca de facturas con saldo pendiente. Quiero que me avise a mí, entonces elijo que el aviso sea a los usuarios. Acá lo que tengo es la posibilidad de indicar cuántos días, digamos, de más de cuántos días que hace que está pendiente. De 30 días, vamos a poner acá una vista previa. Acá en la base demo tengo un montón de cosas, ¿no? Vamos a ver acá que, como es una base de pruebas, digamos, hay cosas que también hace mucho tiempo, ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, me está mostrando la cantidad de días que hace que está pendiente cada una de estas facturas. Tengo unas de 715 hasta de 2.266 días. Pero, bueno, no le den mucha importancia a esto porque es una demo. Pero la idea es que nosotros, en la vista previa, podemos ver, ¿no?, ya si tenemos alguna o no, ¿no? A ver si a lo mejor está bien configurado, ¿no? Podemos indicar qué cantidad de días, el saldo, si lo queremos ver en esta moneda o en otra o en lo que sea. Podemos elegir también de qué razón social, digamos, facturas que estén generadas con esta razón social o con esta otra, ¿no? Porque podemos tener más de una fiscal si trabajamos de esa manera. Entonces, yo podría decir que quiero ver solamente facturas con saldo pendiente que se generaron con backup latina S-A o solamente las que se generaron con backup latina S-A o no selecciono ninguna y se van a tener en cuenta las dos, ¿no? Acá tengo la vista previa, bueno. Una vez que yo elijo el tipo de alerta, puedo, bueno, hacer clic en seleccionar. Y acá automáticamente el nombre ya me lo trae. Por eso es que este campo no hace falta completarlo si a lo mejor no queremos, ¿no? Si queremos, sí. Pero si no, no hace falta porque ya me lo va a traer automáticamente, ¿no? Dependiendo de cuál sea el tipo de alerta que hayamos elegido. El nombre está mostrando un detalle de la configuración que nosotros indicamos. Que sean pendientes de más de 30 días. Si saldo está en pesos, ¿no? Me trae esta información porque se configuró de esa manera. Entonces, una vez que nosotros indicamos qué es lo que... El alerta, ¿no? Que queremos que nos avise el sistema. Abajo tenemos toda la configuración que viene después. Por ejemplo, podemos seleccionar alguna plantilla en particular para que se envíe. Si es, por ejemplo, el envío de un correo, que a lo mejor esa información se envíe junto con una plantilla. Por ejemplo, acá, por ejemplo, tengo... Bueno, sí, acá tengo, por ejemplo, algunos modelos de envíos de facturas, ¿no? Esta que está seleccionada. Entonces, si a lo mejor yo quiero enviar correos a los clientes avisándoles que tienen facturas pendientes, podría enviar ese correo con esta plantilla. Para que además salga ya con un texto, ¿no? En ese caso podríamos dar una plantilla que tenga funciones, ¿no? Para que a cada contacto le quede con su nombre, con su apellido, con el nombre de su empresa. Y con información. Y esto, digamos, que acompañe la factura que se va a enviar, ¿no? Para que no sea un correo que esté enviando solamente un documento, ¿no? Entonces podemos elegir alguna plantilla en particular, si corresponde. Después abajo indicamos también las acciones. Esto es, digamos, indicarle al sistema cómo queremos que nos avise. O cómo queremos que sea el alerta, ¿no? Tenemos tres posibilidades. Porque por un lado podríamos indicarle que queremos que se envíe un correo. ¿No? Y que se enlace como se enlacearía cualquier otro correo, ¿no? Entonces, si elegimos esta opción, bueno, de enviar correo, tenemos que indicar con qué cuenta de correo queremos que se envíe. Por eso es que el usuario tiene que tener configurada la cuenta de correo. En este caso, por ejemplo, el usuario, el administrador que tome acá no tiene correo. O cambiarlo, vamos a poner acá en Corso, por ejemplo, ¿no? Y dejamos acá la estrategia de piscón, pero cambia el usuario nada más. Entonces volvemos acá. Y por alerta, vamos a poner facturas con saldo pendiente, aviso de usuarios, 30 días. Esto es bueno. Lo dejamos como está. Y ponemos acá, enviar correo. Y elegimos la cuenta de correo, ¿no? En este caso tenemos que tener configurada la cuenta de correo en práctica. Si la tenemos, directamente ya la seleccionamos para que el sistema utilice esa cuenta para enviar el correo. El asunto que vemos acá es el asunto del correo. Y esto también me lo trae automáticamente por la alerta que elegimos. Entonces, este asunto, digamos, que va a tener el correo, si queremos lo podemos cambiar. Podemos poner un asunto distinto. Pero si no, directamente lo dejamos para que el sistema lo complete y se envíe con ese asunto. Si se va a enviar un reporte, podemos indicar también cuál, digamos, qué modelo de reporte, digamos, de los que tenemos, queremos que sea el que se envíe. Puedo tener, por ejemplo, reportes de facturas pro forma, de encastre. Esto, digamos, en táctica, lo voy a mostrar acá con un ejemplo, ¿no? Vamos acá a poner procuración. Va a depender siempre, bueno, del que queramos enviar. Porque, por ejemplo, vamos a ver acá, ver reportes. Yo acá en esta demo tengo varios reportes que son modelos, ¿no? Tengo, por ejemplo, los que son pro forma. Vamos a decir este. Este es un tipo de reporte que me imprime la factura completa. Me imprime el logo, me imprime los recuadros, junto con la información, ¿no? Digamos, todo completo para imprimirlo desde una hoja en blanco. Pero también tengo, por ejemplo, reportes que son un tipo de encastre. Factura A, encastre, ¿no? Este sería el caso en que nosotros tengamos ya la factura preimpresa. Y tengamos que imprimirle solamente la información. Imprimirle datos del producto, los precios, las fechas. Entonces, la ayuda es que nosotros en este complemento podemos elegir también cuál es el reporte que queremos que se envíe. Si es uno, si es el otro. También el formato. Si queremos que sean PDF, RTS, EXO, WORK, ESO, lo que nosotros esperamos. Y si queremos que se envíe solamente el reporte, o no. Pero en este caso, lo que estaríamos haciendo es enviar un correo al usuario al que nosotros elijamos. También podemos pilar la opción para que se envíe un mensaje de texto. Y para esto también tenemos que tener la cuenta configurada de mensajes de texto. Y el asunto también me lo trae por defecto. En el caso, digamos, de los mensajes de texto, hay que tener en cuenta que para eso tenemos que tener contratado el servicio de mensajes de texto. Esto, digamos, no es algo que el sistema ya se los da. Digamos que nosotros podríamos ingresar acá en cuenta. Y podemos configurar la cuenta de correo, bueno, la cuenta en realidad de mensajes de texto. Acá tenemos el link, digamos, por si queremos contratar el servicio, ¿no? SMS emotivo.com.ar. Que desde ahí, digamos, si nosotros contratamos el servicio y damos alta a la cuenta, la vamos a poder configurar en táctica. Justamente para que en vez de enviarse un correo, por ejemplo, se envíe un mensaje de texto. ¿No? Pero hay que tener en cuenta que tenemos que tener contratado este servicio. Eso, digamos, es la aclaración más importante. Si nosotros tildamos esto, pero no tenemos ninguna cuenta, el mensaje de texto no se va a enviar. Y también se pueden crear alertas. Que las alertas son, digamos, similares a las que tenemos en táctica. ¿No? Por ejemplo, bueno, sí, vemos acá, no sé, un canal A. Si yo le hago botón derecho, a la empresa o al contacto también, ¿no? Porque a los contactos también se les puede programar alertas. Vamos acá a la opción de agregar alerta. En este caso, con la empresa Canal A. Podemos generar estos tipos de alertas que son para avisarnos de algún asunto en particular. ¿No? Vamos a suponer que la empresa Canal A tiene problemas de pago. Entonces, ingresamos algún asunto, alguna nota, que nosotros queramos, como hoy mismo. Indicamos también a qué usuario queremos que le avise el sistema. Pueden ser todos, pueden ser algunos. Yo en este caso estoy bloqueado con el administrador, o vamos a decir administrador. Y tenemos estos tipos. Generar log, recurrente, mostrar inicial, urgente. Son los que tenemos acá. Generar log, recurrente, mostrar inicial, urgente. ¿No? Después tenemos completar actividad que tiene que ver con el calendario. Pero estos tipos de alerta, vamos a ver acá, son los mismos que tenemos acá. Por ejemplo, generar log, vamos a aceptar, es para que nosotros, cuando elijamos la empresa, que en este caso es Canal A, ¿no? Si elijo las demás, no, elijo Canal A. Automáticamente me abre esta ventana que me está avisando de esa alerta que vimos de alta. Problemas de pago, problemas de pago, porque es lo mismo. Esto lo cerramos y nos avisa una sola vez. Y esa alerta desaparece. Eso vendría a ser lo que es esto, ¿no? De esceniar log. Si es recurrente, vamos a verlo acá. En este caso, cada vez que elegimos la empresa, nos va a avisar de ese mensaje. ¿No? Decimos, por ejemplo, bueno, yo elijo siempre lo mismo, ¿no? Problemas de pago. Pero en este caso, le ponemos que es recurrente. Vamos a poner acá también, para el administrador. Entonces, lo que va a pasar, si es recurrente, es que en este caso, cada vez que elegimos la empresa, le va a dar este mensaje, ¿no? La elegí una vez. Ahora la vuelvo a elegir, me la vuelvo a mostrar. La vuelvo a seleccionar, y me la vuelvo a mostrar. Entonces, que sea recurrente quiere decir que esto es constante, ¿no? Cada vez que elegimos la empresa. Las alertas se pueden editar, digamos, ¿no? Si vamos a las orapas de alertas que tenemos acá a la derecha, vamos a ver que nos figura, y que la vamos a poder eliminar. O la podemos modificar. ¿No? Digamos que, si queremos que ya no nos avise más, la eliminamos y listo. También podemos trindarle que sea este tipo, ¿no? Demostrar al iniciar. Porque a lo mejor, digamos, el usuario no elige la empresa, y a lo mejor todavía no llegó la empresa, pero cuando se conecta a táctica, a lo mejor no va a elegir el canal A. A lo mejor va a trabajar con otra cosa, va a pasar facturas, presupuestos, va a trabajar con cosas distintas. Entonces, si nosotros a esto le configuramos la alerta, vamos a ver acá, que sea demostrar al iniciar, lo que va a pasar es que ese mensaje se lo va a dar cuando se loguea a táctica. Vamos a poner acá de nuevo, me parece que nos faltó el usuario. Administrador, ¿no? Ahí está. Mostrar al iniciar. Entonces, suponiendo que el usuario a lo mejor no se conectó todavía, o se va a conectar después, en el momento en que se loguee a táctica, vamos a mostrar acá, administrador, fíjense que me está dando ese mensaje. Yo puedo cerrar y ya estoy en táctica. Pero en el momento en que me estoy logueando, ahí ya me está dando la alerta que le configuramos a canal A. Y esa alerta es similar a la que veíamos en principio, vamos acá, de generarlo, porque una vez que me muestra al iniciar, después ya desaparece. Después no me lo vuelve a mostrar al iniciar otra vez. Es una sola vez, digamos. Y después está el tipo de urgente, ¿no? Seguimos acá, es la última opción. Vamos a poner acá de nuevo, administrador. Y seleccionamos tipo urgente. Y esto, digamos, lo que haría es, en unos segundos, digamos, avisarle a ese usuario, al administrador, en este caso, o al usuario que nosotros elegimos, acerca de este mensaje. No importa si no elige la empresa, no importa si a lo mejor no, no sé, está en otro módulo, está en contabilidad, está en stock, está en fondos, está haciendo otra cosa completamente distinta. Este mensaje le va a avisar al usuario que esté haciendo lo que esté haciendo, ¿no? En unos segundos le avisa. Entonces, decimos que es de tipo urgente. Queremos que le avise ahora al usuario. Entonces, aceptamos, ¿no? Fíjense que ahí la alerta me la abrió, ¿no? Pero no hizo falta que seleccione la empresa, en realidad, ¿no? O sea, quedó seleccionada. Pero podría haber estado en otro módulo, haciendo otra cosa, y el sistema igual le va a avisar. Por eso es que, digamos, tiene ese nombre, ¿no? De tipo urgente, porque le va a avisar igual en unos segundos. Entonces, ese es el otro tipo, digamos, de alertas que podemos configurar en táctica. Lo que hacemos después, yo acá dejo mi correo, porque acá tengo la cuenta de cópia, ¿no? Lo que hacemos también es indicar a quién queremos que le avise, porque esta alerta es para aviso a usuario. Pero no indicamos todavía a qué usuario. Entonces, en este campo de acá, podemos elegir y seleccionar los que corresponden. Podemos decir, bueno, queremos a usuarios del sistema. Queremos que le avise al administrador, pero también que le avise a Jorge, que es el contador, y que le avise también a otro usuario, porque son los que se encargan de facturación en táctica. Entonces, una vez que definimos cuáles son los usuarios, el sistema ya va a saber a quién le tiene que enviar el correo. Y con qué cuenta con la que nosotros elegimos. ¿No? Que en este caso, bueno, Jorge Bacaro estaría avisando al usuario Jorge, ¿no? Que es el que estamos noviados, pero también al administrador y a Gabriela, ¿no? A los usuarios más. Entonces, indicamos a quién queremos que le avise. Indicamos también cada cuándo queremos que se ejecute este correo. Porque a lo mejor queremos que sea una vez por mes, o que sea una vez cada siete días. ¿No? Digamos que en este paso estamos definiendo cuándo queremos que se realice el envío. Esto es automático, ¿no? Lo definimos acá, una vez cada siete días. Entonces, automáticamente se va a empezar a generar de esa manera. Entonces, ni siquiera va a hacer falta que estemos conectados en táctica. ¿No? Lo único que va a hacer falta es que el servidor donde está conectado, digamos, está instalado el extrajudicón, esté prendido. Entonces, esto, digamos, es básicamente para que automáticamente el sistema me avise acerca de facturas con saldo pendiente cada siete días, o una vez por día, o cada una vez por mes. Entonces, depende de cómo lo destinamos acá. Podemos también tildar para que lo traslade si el día, digamos, o el momento en que se va a ejecutar caiga un fin de semana. ¿No? Porque si yo, por ejemplo, quiero que este correo, digamos, se envíe cada dos días. Puede ser que caiga un sábado, que caiga un domingo. ¿No? Que lo traslade, que no envíe el correo. Y si es un día laboral, perdón, no laboral, lo mismo. Y si estamos trabajando con horas, ¿no? Se va a habilitar esta opción. Porque a lo mejor, si está configurado cada cierta cantidad de horas, y en un momento cae para que se envíe a las dos de la mañana, es un horario, digamos, no laboral, podemos también tildar esta opción para que se traslade, ¿no? Que si es un horario no laboral, que no envíe el correo. ¿No? Esto va a estar habilitado solamente en horas. Si hacia acá le ponemos días, esto ya se destilda. Indicamos también cuándo queremos que empiece y hasta cuándo. ¿No? Esto también tenemos que definirlo para que el sistema sepa si tiene que empezar hoy, o si tiene que empezar mañana, o el mes que viene. Acá ponemos, por ejemplo, el día de hoy, que empiece, vamos a ponerle, no sé, a las 17, sería a las 5 de la tarde. Queremos que este envío sea, vamos a ponerle, hasta el mes que viene, o de forma indefinida. Acá también podemos indicar hasta cuándo queremos que nos avise. Vamos a poner acá también hasta las 17. Y ya podemos aceptar, ¿no? Entonces, cuando vamos a esta solapa de alertas, vamos a sacarle este filtro, vamos acá, para ver todos, y vamos a buscar, vamos a ver que ya figura una alerta. ¿No? Esta es una sola. Entonces, esto está programado para que se ejecute, la próxima vez, a las 5 de la tarde, del 28 de marzo, esta es la próxima ejecución. Y la última ejecución no la tenemos todavía porque no se ejecutó, ¿no? Si queremos que se envíe ahora, antes de tiempo, botón derecho, y vamos a ejecutar ahora. Entonces, en ese caso, ese correo ya se va a enviar ahora. No va a hacer falta esperar, digamos, hasta la próxima ejecución. Siempre las podemos modificar también, ¿no? Si queremos cambiarle algún parámetro, si queremos a lo mejor cambiar la frecuencia, cambiar el reporte, o cambiar algo, siempre podemos modificarlo, siempre podemos eliminarlo. Pero, de la misma manera, se configuran todas las alertas, digamos, la diferencia es la información que me van a traer, ¿no? Pueden ser facturas, pero podrían ser, por ejemplo, vamos a ver acá, a ver si tengo algo, algo, yo estoy buscando alguno que sea para clientes, no en este caso. Vamos a poner esto, por ejemplo. Facturas pendientes de cobro vencidas. Estas van a ser facturas pendientes, digamos, facturas que todavía no se cancelaron, y que están vencidas, ¿no? Que tenían fecha de vencimiento de ayer, o de la semana pasada, o de hace dos meses. Entonces, en este caso, digamos, es otro tipo de alerta, pero además es para un aviso al cliente, no para nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, decimos, bueno, primero la configuración de cuántos días se hace que está vencida, ¿no? Tres días, o más, o menos. Acá tengo la vista previa para ver si tengo, si no tengo. En la vista previa, bueno, acá de este tipo de alerta vemos, ¿no? Cuál es la empresa, cuáles son facturas, la fecha de emisión que tiene, la fecha de vencimiento, el importe, el saldo, la cantidad de días se hace que está vencida. Bueno, acá, estos días son demasiado elevados porque, bueno, justamente, la base vemos de pruebas, ¿no? Que el saldo sea mayor a determinado importe, ¿no? A lo mejor todas las facturas que son menores a 100 pesos no me interesan, por decir un número, ¿no? Entonces, podemos también indicar cuál es el saldo que nos interesa, que sea mayor a determinado saldo, ¿no? Para que nos avise el sistema, ¿no? Si lo ponemos en cero, van a ser todas, digamos. Podemos indicar también la razón social. Si queremos, a lo mejor, que alguna empresa en particular no la tome en cuenta, la podemos excluir. Entonces, podemos buscar y seleccionarla. Esta es la configuración que hacemos con todas las alertas. Puedo seleccionar. Ahí está. Y en este caso, bueno, es otro tipo de alerta, ¿no? Facturas tenientes de cobro vencidas. Acá tenemos la configuración que le dimos. Y después, la forma de trabajarlas es la misma. Yo puedo decir si quiero que se envíe un correo, si quiero que se envíe un mensaje de texto. En el caso de las alertas, sería para nosotros, ¿no? Pero, vamos a suponer que queremos que se envíe un correo. Indicamos la cuenta de correo. Esto es lo mismo de antes, ¿no? El asunto del correo. El nombre de la alerta ya me lo trae por defecto. Si queremos que se envíe un reporte. Si queremos que se envíe, a lo mejor, una plantilla. Como está acá arriba. Un test formato. Si queremos que se envíe solamente al reporte. ¿Cada cuánto queremos que se ejecute? Queremos que sea, a lo mejor, una vez cada siete días. Eso es igual, ¿no? La única diferencia que vamos a notar en principio es que, arriba de esta frecuencia que le hacemos acá, no podemos indicar a quién. No podemos elegir los usuarios. No, justamente porque los usuarios ya están definidos. Son justamente los que, o mejor dicho, los contactos, son justamente los de esas facturas. Los que están pendientes y que ya están vencidas. Por eso es que acá no elegimos ningún contacto porque ya están seleccionados. Son todos los que teníamos, bueno, incluso los podemos ver en la vista previa, ¿no? En este listado. Entonces, el correo que se va a enviar en este caso va a ser para todos estos clientes, indicándole acerca de todas las facturas que tienen pendientes y que ya están vencidas. Porque ese es el tipo de alerta que elegimos. También podemos tildar para que se traslade. Podemos indicar cuándo queremos que empiece, hasta cuándo. Vamos acá. El 31 de mayo, por ejemplo. Vamos a ponerle algún horario. Lo mismo, ¿no? De las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. El otro día. De por donde, bueno, sí. El 31 de mayo. Y hay que tener en cuenta también que este tipo de alertas, digamos, me estaría avisando acerca de todos los que tengo posturas pendientes, ¿no? O de cualquier otra alerta distinta. Si a lo mejor, en algún momento, no tenemos ninguno, porque puede ser que el día de hoy tenemos todo eso pendiente, el día de mañana son menos, el pasado mañana no tenemos ninguno. Entonces, si a lo mejor no hay nada para enviar, el correo no se va a enviar. Digamos que siempre que tengamos algún tipo de información para enviar, el correo se va a enviar. Pero si no hay nada, el correo no va a salir. Si, por ejemplo, tenemos esto de los cumpleaños, que había visto antes acá. Queremos que el sistema nos avise acerca de los que van a cumplir años en los próximos 7 días. Yo puedo ver la vista previa y no tengo a nadie, ¿no? Porque en los próximos 7 años, a lo mejor, nadie va a cumplir años. Pero yo lo puedo configurar igual y dejarlo configurado de esta manera. Porque, digamos, que el estrategistón, digamos, se va a ejecutar hoy y como no va a haber nadie, no va a enviar el correo. Pero a lo mejor, la semana que viene, ya va a haber alguna persona en el cumpleaños. Entonces, en ese caso, se va a enviar el correo. Por eso es que, a lo mejor, si queremos que nos avise de esto, no tenemos nada en la vista previa, lo podemos configurar igual. Porque capaz que, digamos, a lo mejor más adelante, puede que sí haya alguno, y ahí se va a empezar a enviar este correo. No, vemos que esto lo podemos ir configurando de esa manera. Pero la puedo aceptar. Y ya tenemos una segunda alerta, ¿no? Que también se va a enviar, acá tenemos la próxima ejecución, a las 5 de la tarde, el 28 de marzo, la de hoy. Y una vez que se ejecute, vamos a ver la fecha de la próxima ejecución, que va a ser de la semana que viene o dentro de los días, depende de cómo la hayamos configurado. Y si a lo mejor queremos que esta alerta que vimos de alta no se siga enviando, directamente la podemos eliminar, ¿no? La damos debajo y desaparece del listado. También, digamos, hay que tener en cuenta, para usar esta herramienta, que tenemos que tener al lado los permisos. Esto, digamos, es un detalle, ¿no? Pero a veces puede ser que no la podamos utilizar, y es simplemente un tema de los permisos en táctica, ¿no? Porque en los roles, digamos, de cada usuario tenemos los permisos. Esto es, digamos, de la misma forma que se modifican los demás permisos, ¿no? Para la estrategicón es igual. Cuando ingresamos a los permisos de los roles, si queremos ubicarlos que son del estrategicón, vamos a ver que no hay un módulo estrategicón. No tenemos uno específico. Por eso es que tenemos que ingresar en el que dice otro. Si vamos al que dice otros, tenemos estos permisos que son permisos generales, que afectan varios módulos. Por eso no tenemos un módulo específico. Vamos a ver que al final, casi, tenemos esta carpeta de estrategicón, donde nosotros podemos configurarnos si queremos que los usuarios que tengan este rol tengan permisos para dar de alta, o para eliminar, o para modificar, o para ejecutar. A lo mejor queremos que den de alta, pero no queremos que eliminen ni modifiquen nada, ni que puedan ejecutarlo manualmente. Entonces, si no tienen permisos los usuarios para utilizar la herramienta, no lo van a poder hacer. Por eso es que las primeras cosas a verificar, si a lo mejor no lo están podiendo utilizar, es que los permisos estén habilitados. O para copiar también, o para reasignar, o para otro tipo de permisos. Para operar con alertas que configuró otro usuario. O para ver alertas de otros usuarios que no sean el mismo. O para crear consultas personalizadas. Esto que veíamos antes, que tenemos la posibilidad de dar de alta una consulta, que no está preconfigurada. Una consulta que nosotros esperamos de otro tipo de información. Pero bueno, en principio es esto. Debemos tener en cuenta los permisos que tienen que estar habilitados. Y otra, después tenemos los logs. Esta es la solapa donde vemos información acerca de los correos que se enviaron, de usuarios a los que se envió ese correo. Por eso es que los logs, en principio, si nosotros no vemos un correo todavía, vamos a estar en blanco. Es más que nada para tener el registro de esa información, de cuándo se envió el correo, si se pudo enviar bien, si no, podemos depurar los logs, que básicamente es para poder borrarlos, para poder eliminarlos, si queremos limpiar este listado. Y después tenemos esta solapa de importaciones, que es, digamos, para utilizar este complemento de otra manera. Es para poder utilizar el certificón, digamos, con las importaciones de datos. Pero, digamos, esto lo que permite es que la importación se programe y se haga automáticamente. Por ejemplo, yo acá tengo este Excel importador de productos, que es, vamos a suponer, el que yo utilizo para actualizar los precios. Porque nosotros, por importación de datos, podemos cargar masivamente datos del sistema, pero también podemos actualizar datos que se activan. Si yo, por ejemplo, cargué todos estos productos en táctica, tengo, bueno, estos que están acá, después con otra importación, yo podría decir, bueno, esta semana los precios cambiaron, este precio se fue a 5500, este que estaba en 10, ahora están 12, este que estaba en 500, ahora están 575, este que está en 3000, ahora están 3100. Entonces, la idea es que nosotros podemos actualizar el Excel, ¿no? Con los precios, con los costos, con precios de compra, con los cuentos, con los que correspondan, y con otra importación, ¿no? Actualizarlo en táctica. Esa importación, digamos, podemos, a través del Estatificón, programarla para que sea automática. Digamos que en ese caso, una vez que nosotros configuramos esa importación, lo único que vamos a tener que hacer es completar el Excel y guardarlo. Y el sistema automáticamente lo va a importar a táctica. ¿no? Vamos a cerrar esto. Vamos a ver que lo guarde. Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros ingresamos acá en esta zona para importaciones. Acá también tenemos filtros para buscar y ver si ya tenemos alguna de otro usuario o con algún nombre en particular o que está activo o inactivo, o que sea de algún tipo determinado o de alguna fecha de creación determinada. Yo esto voy a poner en todos si no tenemos por nada. No tengo nada. Entonces, podemos darle a tu una nuevo. ¿no? Cuando damos de alta este certificón de importación, le damos algún nombre. Por ejemplo, podría decirle que es por actualización de precios. O ese nombre. En el tipo, indicamos justamente si la importación va a ser de los productos o va a ser de empresas o va a ser de contactos. ¿no? Porque las importaciones que tenemos disponibles son varias, no solamente productos. ¿no? En este caso, decimos que es productos. Este es el Excel que yo tengo. Y nos va a pedir que seleccionemos este archivo que es XML. Este es un archivo, digamos, que guarda las relaciones en esa importación. La generación, digamos, de este archivo se ve más que nada en lo que es el curso de importación de datos. ¿no? Por eso es que acá simplemente mencionamos que lo tenemos que seleccionar. Cuando nosotros generamos una importación de datos, lo que se puede hacer en esa importación es guardar el esquema de relaciones, ¿no? Que lo guardamos en cualquier ubicación. Entonces, lo que tenemos que hacer en este paso es seleccionar ese archivo que guardamos cuando importamos la primera vez y listo, Le seleccionamos el archivo y ya el sistema va a reconocer cuál es el Excel que tiene que importar, cuáles son las relaciones que tienen que tomar en cuenta. Por eso es que en este curso lo vemos un poco por arriba, ¿no? Porque no nos metemos tanto en lo que es la importación de datos. Pero es importante saber, digamos, qué archivo me pide, ¿no? Porque si nosotros empezamos a trabajar con importaciones de datos, oímos el curso, ¿no? Y ya sabemos de qué se trata. Acá simplemente es eso, ¿no? Indicar de qué se trata la importación, primero, de productos y después elegir ese archivo, ese esquema de relación. Eso es simplemente. Y después definimos, ¿no? Si queremos que la importación se haga una vez por día, o una vez cada siete días, por ejemplo, o una vez cada doce horas. Acá podemos definir, digamos, cómo queremos que sea esa importación. Si yo, por ejemplo, pongo una vez por día, vamos a ponerle que se trasladen los fines de semana y los días no laborables, para que sábados y domingos no importe nada, digamos, decimos que queremos que empiece hoy, que termine el fin de mes, frente al horario, yo pongo siempre lo mismo, pero bueno, a modo de ejemplo, 5 de la tarde, ya está, voy a aceptar, y va a pasar lo siguiente, esto va, digamos, la próxima ejecución que tiene, es a las 5 de la tarde del día de hoy, ¿no? Porque lo confirmamos de esa manera. Entonces, lo que va a pasar es que nosotros vamos a poder trabajar sobre el Excel, cambiar los precios, cambiar los costos, o lo que corresponda, guardar el Excel, cerrarlo, y automáticamente el sistema a las 5 de la tarde lo va a importar en táctica. Y vamos a poder seguir trabajando sobre ese Excel, modificando los valores, digamos, que vamos a actualizar, y el día de mañana, porque lo, digamos, lo configuramos para que se ejecute una vez por día, otra vez a las 5 de la tarde el sistema lo va a volver a importar. Entonces, lo único, digamos, que vamos a tener que preocuparnos es por actualizar el Excel, ¿no? Porque puede ser, si hablamos de precios, que los precios se actualicen todos los días, o todas las semanas, o todos los meses, y para evitar tener que importar, digamos, cada vez que se va a actualizar el precio, podemos configurar esta alerta, bueno, en realidad, esta importación desde la Strategic Com, para que esa importación sea automáticamente. Lo único que va a hacer falta es completar el Excel, teniendo en cuenta que si a lo mejor le cambiamos el nombre o cambia de lugar o, digamos, la ubicación, ¿no?, del archivo, lo tenemos que volver a configurar el sistema de relación, el archivo que teníamos acá. Pero mientras no lo modifiquemos, el sistema siempre lo va a tomar de ese lugar y lo va a importar a Táxica. Entonces, digamos que este complemento tiene esta doble funcionalidad, digamos, ¿no? Lo que es el sistema de alertas a los usuarios o a los clientes y también la posibilidad de importar en forma automática, ¿no?, cada cierto periodo de tiempo. Depende de cómo lo construiremos siempre. Así que, bueno, básicamente con esto tendríamos el curso de complementos para testición que también hay que tener en cuenta que se puede utilizar, digamos, se puede probar sin ningún problema dando altas alertas y ejecutándolas para ver si llegan bien. Digamos que podríamos dar de altas alertas en principio que sean de aviso a usuarios, ¿no?, para que no le envíen correo a los clientes. Podemos probar primero esta alerta, digamos, para que el envío del correo, si es un correo, nos llegue a nosotros y que no le envíe nada al cliente hasta que veamos cómo trabaja, a ver si a lo mejor queremos configurar algo distinto, ¿no? Y lo podemos ir configurando en modo de prueba, digamos que no corremos nada, ¿no? Si vemos que nos equivocamos y está mal configurado lo podemos eliminar, lo podemos modificar, vamos de alta una alerta distinta. Digamos que esto para pruebas es ningún problema. Lo único que tendríamos que hacer es tener configurada una cuenta de correo, ¿no? En ese caso, para que el sistema nos pueda avisar a través de un correo, ¿no?, invitándole de qué cuenta tiene que enviar ese correo. Así que, bueno, básicamente con eso tenemos algo justo. No sé si hasta acá hay alguna duda con lo que vimos o algo que quieras conjuntar. ahí deseas que tenías problemas con la imagen, no sé si pudiste ver el resto porque yo esto lo estoy viendo recién ahora. O no sé si tenías alguna duda puntual. Cualquier cosa también, digamos, hay que tener en cuenta que esto se puede probar tranquilamente en la base demo, digamos, para probarlo a lo mejor con las empresas de la base demo, ¿no? para ver cómo funciona, cómo lo podrían trabajar ustedes. Lo único, digamos, a tener en cuenta es que el complemento estrategicón depende del abono, ¿no? Desde que tenga un contrato el abono, digamos, activo, ¿no?, contratado. Ya sea, digamos, un valor agregado, ¿no?, que tiene por ser el abono. Pero después, digamos, una vez que lo tenemos ya vamos a poder utilizar. Así que, bueno, con esto ya tendríamos dos secundas. Y, bueno, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.